Ok, bendiciones, Maestro José Briceño de nuevo transmitiendo para el mundo, por ende, internacionalmente hablando. La verdad es que estamos dando un tema que de suma, de suma importancia, que tiene relación con la fe. Me han escrito mucho, mucho me han escrito, me han agradecido, me han dicho, Maestro, ha sido certero. La verdad es que Dios nunca llega tarde. El hecho de que Jesús haya llegado cuatro días después no quiso decir que llegó tarde. Dios llega a su tiempo. He escuchado mensajes, Maestro, de la fe, pero varios, muchas veces lo he hecho, algún testimonio que me han dado. Pero el que usted está dando, por lo menos el que yo escuché, me dijo la persona, fue certero, era el que yo necesitaba escuchar. Esta es nuestra clase, nuestra, nuestra, nuestra clase número, número ocho, nuestra clase número ocho en relación a la fe, un estilo de vida. Estamos en el tópico del temor en contraste a la fe. Ya dimos una explicación etimológica de lo que es el término, ese término temor del griego, fobia y diferentes tipos de temores. Eso lo explicamos bien. Y una de las cosas que debemos tener en cuenta, debemos y tenemos que tener en cuenta es que de Dios no emana, ni siquiera produce el temor. Dios ni siquiera te encierra en circunstancias como para producir en ti temores. Dios no hace eso, Dios no manipula, Dios no intimida, Dios no controla, Dios no produce circunstancias para sumergir a sus hijos en temores. Eso no lo hace Dios. Y debemos estar claro que de él, su naturaleza no es temor, es amor, es paternidad, es confianza, es seguridad, es gracia. Por eso es que los ángeles, cada vez que hicieron sus apariciones como representantes de Dios, ellos siempre lo primero que decían eran no temas, no temas, no temas. ¿Por qué de Dios no procede el temor? Ahora, ¿qué produce el temor en el creyente? Y no nos deja vivir en paz, confiado, seguro. No nos deja entrar en el reposo de Dios. ¿Qué produce el temor en el creyente? Presta atención a esto que es un tema que es puntual, puntual. Escucha. Se ha demostrado psicológicamente, ya vamos a la ciencia, que lo que produce el temor en una persona es la falta de confianza y seguridad que se tenga en uno mismo o en quien nos estamos apoyando o en quien se está apoyando. Vuelvo a repetir, se ha demostrado psicológicamente que lo que produce el temor en una persona es la falta de confianza y seguridad que se tenga en uno mismo o en quien nos estamos apoyando. Puede ser algo o puede ser alguien. En cuanto al creyente, desde el punto de vista teológico, teológico, sin dejar de aceptar el concepto psicológico, desde el punto de vista teológico, cuando un creyente tiene temor de algo o alguien es porque no tiene confianza y seguridad en él mismo, en lo que él es, tiene y puede y en lo que se está apoyando, en este caso, en Dios y en su palabra. Si mi fuente es Dios y mi fuente es la palabra de Dios y yo vivo en temores, dudas, ansiedades y preocupaciones es porque yo no tengo confianza en Dios ni en su palabra. Según la palabra, según el testimonio que dan las escrituras, según el testimonio que dan las escrituras, cuando un creyente deposita toda su confianza en el Dios, en el Eterno, en el Shaddai, en el Olán, en el Elión, en el Shaquenún, en el Verbo encarnado, en el Cristo resucitado que está a la diestra del Padre, en el Espíritu Santo que muere en nosotros, cuando un creyente deposita su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y en lo que está establecido en la palabra como promesas, como bendiciones, como mi legado. Y cuando un creyente deposita su fe, ya lo dije, en el Padre, Hijo y en el Espíritu Santo y en lo que está escrito en la palabra, se siente seguro y confiado cuando deposita la fe en lo que te acabo de expresar. Entonces, según la palabra, según el testimonio de Dios, cuando un creyente deposita toda su confianza en él y se siente seguro de lo que Dios, de lo que él es en Dios, no hay lugar para el temor, no hay lugar para el temor. Reina la paz y emana un gozo del Espíritu que trasciende al alma y se manifiesta en nuestro diario vivir. Ahora, yo le voy a dar textos, pasajes, como demostrar lo que acabo de expresar, que no hay lugar para el temor cuando nosotros depositamos nuestra fe en el conjunto de la Deidad y en el cuidado de ellos y en lo que está establecido en su palabra. Por ejemplo, Isaías 23, 4 dice, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque no vas a temer, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre, no algún día, tal vez, quizás, a lo mejor puede ser de tiempo en tiempo. Yo no siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué no debes temer? Porque tienes que estar seguro que yo siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con mi poder, que es la diestra de mi justicia, con mi poder. Por eso es no temas. Uno, ¿por qué no voy a temer? Porque yo estoy contigo. No vas a temer ni vas a desmayar porque yo estoy contigo. Uno, dos, porque yo siempre te voy a ayudar. Tres, siempre te voy a sustentar con la fuerza de mi poder, con el poder de mi justicia, dice el texto. Isaías 26, 3 dice, ¿quién va a sumergirse en temores con estas promesas y estas bendiciones que el Eterno nos está dando? Isaías 23, 6 dice, tú guardarás en completa paz. Tú guardarás. Ahora, no es que no es que Dios te va a guardar automáticamente, sino cuando tú conoces el cuidado de Dios y sabe lo que Dios es capaz de hacer a causa, por causa del amor que siente por ti, tú vas a entrar en paz. Ya vamos a explicar más adelante lo que es la paz. Isaías 26, 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti perseveran porque en ti han confiado. La palabra perseverar en relación al pensamiento lo que quiere decir es, lo que quiere decir es, tú guardarás en completa paz aquel cuyo, aquella persona que vive meditando, meditando en el pensamiento de Dios, en la forma de Dios pensar. ¿Cuál es la forma de Dios pensar en relación a tu sanidad? Yo tengo que descubrir eso. ¿Qué piensa Dios en relación a mi sanidad? Porque la ciencia médica dice que yo tengo una enfermedad que no tiene cura, pero la palabra dice que por sus heridas yo fui sanado hace dos mil años en la Cosa del Calvario. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de Dios en relación a mi sanidad? Cuando yo sé que el pensamiento de Dios en relación a mi sanidad es que ya él me sanó hace dos mil años y que posicionalmente yo estoy sano y que esa verdad posicional se debe hacer en mí una verdad posesional, se debe manifestar en mí. Pero yo creyendo en lo que ya él hizo por mí hace dos mil años en la Cosa del Calvario, eso me debe llevar a mí a vivir una vida de paz. Eso es lo que indica entrar en el reposo de Dios. Entonces, tú guardarás en completa paz o aquellos que se sienten guardados por ti tendrán paz meditando en el pensamiento de Dios en relación a lo que Dios piensa en el problema por el cual estás pasando. ¿Qué piensa Dios en relación a tu problema financiero? ¿Cuál es el plan financiero de Dios para la vida del creyente? Yo tengo que buscar una escritura y descubrirlo porque eso es lo que me va a dar a mi paz. La información de lo que la palabra dice del pensamiento de Dios en relación a mis finanzas, a mi sanidad y para usted de contar. Salmo 23 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Salmo 27 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me ha de atemorizar? ¿Quién me ha de atemorizar? Salmo 112 7 dice, el justo no tiene temor de malas noticias porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Hebreos 13 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, confiadamente lo podemos expresar y decir confiadamente, el Señor es mi guardador y mi ayudador. No temeré lo que lo que me pueda hacer el hombre. Primera carta que escribe el apóstol Pedro, el capítulo 5, verso 7 dice, echando tota, cuánta tota, cuánta tota nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de algunas. Nos dice de todas. Él tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de qué? De todos los que nosotros, los que nos pueda, los que nos pueda producir ansiedad, nosotros nos despojamos de la ansiedad, de las preocupaciones, de los temores, de las dudas, de las angustias, porque depositamos sobre él en oración, presentamos a Dios en oración, en fe, lo que a nosotros nos está angustiando. De modo que cuando lo presentamos, ya eso deja de ser una angustia para nosotros. Entonces el texto, el Salmo 4, 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú solo, Jehová, me haces vivir, me haces vivir confiado. Entonces, cuál es la causa? Cuál es la causa? Leyendo todos estos pasajes. Demostrando que lo que produce la paz en el creyente es cuando depositas tu fe en lo que Dios, en lo que Dios es, en lo que Dios ha dicho de lo que Dios va a hacer o en lo que Dios ha hecho también. Cuál es la causa por la cual el creyente no confía ni se sienta seguro de Dios y de su palabra, ni se sienta seguro de Dios y de su palabra. Respuesta, porque no conoce la integridad que hay en Dios y en su palabra. Esta es la respuesta. Primero, además de no conocer el amor que Dios siente por él y lo que Dios es capaz de hacer por causa del amor que siente por él, que más adelante lo vamos a desarrollar mejor. El causa de el cuidado de Dios, la paternidad de Dios que emana de él por causa de su amor. Más adelante vamos a explicar un poquitito de eso. Por acá, además de eso, la respuesta es porque no conoce la integridad que hay en Dios y en su palabra. ¿Cuál es la causa por la cual el creyente no confía ni se siente seguro de Dios y de su palabra? La respuesta es porque no conoce la integridad que hay en Dios y en su palabra. Nunca, pero nunca, nunca. Oiga esto que esto es de psicología. Lo que voy a decir ahora. Nunca podemos estar confiados y sentirnos seguros en aquello en el cual no hemos visto integridad. Por lógica, nunca podremos tener confianza y seguridad en Dios y en su palabra mientras nos conozcamos la integridad que hay en Dios y en su palabra. Nunca, jamás, nunca. Dios te tiene que te tiene que mostrar e iluminar la credibilidad y la integridad que hay en él como Dios y en su palabra. Lo que él es, lo que Dios ha dicho, está dispuesto a hacerlo cuando tú lo crees. Él no falla, él no miente. Vamos a ver. Vuelvo a repetir. Nunca podemos estar confiados y sentirnos seguros en aquellos en los cuales no hemos visto integridad. Por lógica, nunca podremos tener confianza y seguridad en Dios y en su palabra mientras no conozcamos su integridad. E. W. Kenyon, E. W. Kenyon dijo que, cito, la base y el fundamento de la fe es la integridad de Dios y de su palabra. Esto lo dijo un hombre que escribió un libro llamado, entre muchos, se llama, el que yo leí en español, se llama Entrando a su Presencia. E. W. Kenyon dijo, dijo, la base y el fundamento de la fe en la integridad de Dios es la integridad de Dios y de su palabra. En Lucas, en Lucas, el capítulo 8, versos 22 al 25, tenemos un ejemplo de la referencia que venimos haciendo. Jesús dijo a sus discípulos, oiga bien y preste atención. Jesús dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Este término que le estoy, le acabo de expresar, usted no se le puede olvidar. Oiga bien, pasemos al otro lado. Lucas dice que mientras navegaban, él se durmió, hablando de Jesús, y se desencadenó una tempestad y se anegaban y peligraban. Y vieron, y dice, y vieron a él y le despertaron, y dice, y vinieron a Jesús, estaba durmiendo, y vinieron a Jesús y le despertaron diciendo, maestro, maestro, levántate que perecemos. Despertando Jesús, reprendió el viento, y las olas cesaron, y se hizo bonanza. Jesús le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Presta atención, ¿dónde está vuestra fe? Noten la pregunta y la observación que Jesús le hace a sus discípulos. Tenía, mi pregunta es, ¿tenía una razón para dicha observación? ¿Tenía una razón Jesús para dicha reprensión? Porque si la fe está depositada en lo que Dios ha dicho y en su palabra, entonces, ¿por qué tú me llamas a mí, hombre de poca fe, si tú no metas en una seguridad que no íbamos a perecer aquí en la tormenta, en la tempestad, aquí en medio del mar? Ahora, ¿tenía Jesús una razón para dicha observación o dicha reprensión? Si la tenía, Jesús le había dado una palabra, que es lo que yo le digo, que no se lo olvidara, al momento que se embarcaron, él les dijo, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Estas palabras son suficientes para no temer a ninguna circunstancia. Si él dijo, pasemos al otro lado, pase lo que pase, venga lo que venga, indiscutiblemente vamos a pasar al otro lado porque él dijo y él no miente. Primero, lo dijo. Segundo, él no miente. Y tercero, él está con nosotros en la barca. Primero, él lo dijo. Segundo, él no miente. Y tercero, él está con nosotros en la barca. Primero, él lo dijo. Segundo, él no miente. Y él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está con nosotros, mora en nosotros. El Padre Eterno está sentado a la diestra del Padre dándonos seguridad. Tienes un hijo, a su hijo, que es mi hermano mayor, sentado a la diestra intercediendo por mí. Razones tengo como para vivir una vida segura, confiada en el Señor y no vivir una vida sumergida en dudas, en temores y en ansiedades. Si el Señor dice pasemos al otro lado, usted va a pasar al otro lado independiente. Mire, toda palabra que Dios te dé. Y que Satanás sabe que al creerla vas a afectar su reino porque vas a tener resultados en el reino de la luz y vas a afectar la tiniebla. Satanás va a atacar esa palabra que Dios te dio a través de las circunstancias, tratando de colocar presión en contra de lo que Dios te dijo. ¿Dios lo dijo? Sí. ¿Estás seguro que fue Dios el que te lo dijo? Sí. Entonces no temas. Solamente cree. Avanza. No te detengas. Avanza. Aunque tú veas las situaciones adversas que están, aunque veas, aunque no veas respuesta de Dios, aunque no veas a Dios en las circunstancias, aunque aunque veas que estás en un desierto, que estás solo, que estás como asolado, que no tienes a nadie a tu lado. Aunque tú veas que te estás sumergiendo, que te estás ahogando, que ya no puedas más seguir creyendo. Nunca te sueltes de lo que Dios ha dicho. Tarde o temprano Dios va a hacer el trabajo. El problema. De los discípulos. Estuvo en la falta de confianza y de seguridad. Que tuvieron en la palabra. Vuelvo a repetir el problema que tuvo. Que estuvo en la falta de confianza. Y seguridad que los discípulos. Tuvieron en la palabra que Jesús le dio. Pasemos al otro lado. Y este es uno de los grandes problemas. En los que el creyente está sumergido. En la falta de confianza y seguridad. Que tienen en la palabra. En una palabra que Dios les dio. No entendiendo que Dios cumple sus promesas. Ahora, ¿por qué se sumergen en dudas y en temores y en ansiedades ante una palabra que Dios les dio? ¿Por qué no creer y dejar de dudar, de temer? ¿Por qué? Porque no conocemos la integridad de Dios y de su palabra. Por este principio tan determinante que es el conocer la integridad de Dios y de su palabra. Vamos a analizar ciertos factores que tienen que ver con la integridad de Dios. Vamos a analizarlo. Primero, Dios no miente. Oiga, primero, Dios no miente. Esto a usted nunca se le olvide. La mentira no viene de Dios. En números. Se da este testimonio de la integridad de Dios y de su palabra. En relación a la mentira. Dios no miente. El texto dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo Dios algo y lo dejará de hacer. Habló Dios algo y no lo llevará a cabo. Es una pregunta que se hace. Que se hace quien escribe. Esto está en números 23, 19. Hebreos. Hebreos dice para que por dos cosas. Óigame, dos cosas. Inmutables. Observe el término inmutable. Y cuáles son esas dos cosas. Ahora vamos a hablar. De los cuales es imposible. Oiga, oiga que hay cosas que son imposibles para Dios. Que cuando hablamos de la soberanía de Dios. No es que Dios todo lo puede. Hay cosas que Dios no puede hacer. Según el pasaje. Y ahora voy a decir qué es lo que Dios no puede hacer. Hebreos dice. Para que por dos cosas. Inmutables. Que es inmutabilidad. Dios no cambia. Es el mismo. En las cuales es imposible. Que Dios mienta. Ahora, ¿cuáles son esas dos cosas? Que son inmutables. Las dos cosas inmutables son. La promesa. Y el juramento. Que hizo Dios sobre su promesa. Vuelvo a repetir. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? La promesa. Y el juramento. Que hizo sobre la promesa. Que esas dos cosas. En la promesa y el juramento. Que son inmutables. Son características. De la integridad. De la inmutabilidad de Dios. Porque Dios es inmutable. De igual de inmutable. Es su promesa. Y de igual de inmutable. Es el juramento. Y por causa. De que. El juramento y la promesa. Es inmutable. Y está herida. A su carácter. Que también es inmutable. Es imposible que él mienta. Es lo que dice el texto. Vamos a ver. Dios no miente. No porque no quiere. Oiga bien. Dios no miente. No porque no quiere. Sino porque no puede. Dios no miente. No porque no quiere. Sino porque no puede. El mentir Dios. Está en contra. De sus propios principios. El mentir Dios. Está en contra. De sus propios principios. Endógenamente hablando. E intrínsecamente hablando. Dios es verdad. Y de la verdad. No procede la mentira. Vuelvo a repetir. Dios no miente. No porque no quiere. Sino porque no puede. El mentir Dios. Está en contra. De sus propios principios. Dios es verdad. Y de la verdad. No procede la mentira. El texto. En primera de Juan. Dos veintiuno. Dice. No. Os he escrito. Como que si no hacéis. La verdad. Sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Dice el texto. Ninguna. Y ninguna es que. Ninguna es ninguna. Ninguna mentira procede de la verdad. La verdad y la mentira. No son compatibles. Me llama mucho la atención. Oígase. El hecho. De que Dios no miente. No porque no quiere. Observe este principio. Sino porque no puede. Vuelvo a repetir. Me llama mucho la atención. El hecho. De que Dios no miente. No porque no quiere. Sino porque no puede. Guau. Aquí está la fuerza. El texto dice que. Es imposible que Dios mienta. El texto dice que es imposible que Dios mienta. El texto dice que es imposible que Dios mienta. Esto indica que. Con todo. Y que Dios quisiera mentir. No lo puede hacer. Con todo. Y que Dios quisiera mentir. No lo puede hacer. Porque está en contra de su naturaleza. Oído. Aquí está la fuerza. Presta atención. Sigue fuerza sobre fuerza. Fuerza sobre fuerza. Una verdad sostiene otra verdad. Una verdad. Aunque una verdad se sostiene sola. Pero una verdad. Y otra verdad. Y otra verdad. Nos da más fuerza en la credibilidad de Dios. Por la eternidad. De la eternidad. Por la eternidad. De la eternidad. Y etcétera. De las eternidades. Dios siempre será fiel. Él no puede mentir. Dios no miente. No porque no quiere. Repito. Sino porque no puede. Ahora oiga bien esto. El no querer mentir. El no querer mentir. En relación a Dios. El no querer mentir. En relación a Dios. Le da la posibilidad. O se da la posibilidad. De que algún día. Él pueda mentir. Él puede hacerlo. Porque Dios no miente. No porque no puede. Sino porque no quiere. Y si Dios no miente. Porque no quiere. Quiere decir que algún día. Lo puede hacer. Punto. Eso es. Lo que se. Lo que se presenta. Si lo leo de esa forma. Si la vida dice. Dios no miente. Porque no quiere. Quiere decir que algún día. Me puede mentir. Mi preocupación. Mi preocupación está ahora en esto. De que esperanza. Tengo yo. De irme a vivir en la eternidad. Con un Dios que algún día. Me pueda mentir. Que esperanza. Tengo yo. Y seguridad. Tengo yo. De irme a vivir. En la eternidad. Con un Dios que algún día. Me puede mentir. Porque Dios no miente. No porque no puede. Sino porque no quiere. Y si Dios no miente. Porque no quiere. Quiere decir que algún día. Me puede mentir. Pero no lo que dice el texto. El texto dice. Que por dos cosas inmutables. Es imposible que Dios mienta. Y si es imposible que Dios mienta. Quiere decir que Dios no puede mentir. Ni lo puede hacer en el tiempo. Ni lo puede hacer en la eternidad. Ni lo hará nunca. Entonces yo voy seguro y confiado. De pasar una eternidad. Con un Dios que nunca me va a mentir. Que nunca ha mentido. Que no miente. Y que nunca mentirá. Ese es el texto. Vuelvo a repetir el pasaje. El párrafo. Por la eternidad de la eternidad. Dios siempre es fiel. Él no puede mentir. Dios no miente. No porque no quiere. Sino porque no puede. El no querer mentir. Le da la posibilidad. A quien a Dios. De que algún día. Él pueda mentir. Él pueda hacerlo. Y que esperanza tenemos. De vivir en la eternidad. Con un Dios. Que algún día. No puede mentir. Pero sabemos que no puede hacerlo. Dios tiene principios éticos y morales. Oiga esto. Que esto no lo tomó en cuenta la gente. Dios tiene principios éticos y morales. Estos principios comprometen a Dios. Con lo que Él es por naturaleza. Dios es soberano. Y hace lo que quiera. No. Dios no. Dios no hace lo que quiera. Ni eso es soberanía. Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. Dios no puede violar el híbrido de los hombres. Dice el texto. Primero. Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. Dios no puede violar el híbrido de los hombres. Por eso hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede morir. Cosas que Dios no puede hacer. Ahora. Ejemplo de esto está en que Dios no peca. Porque Él es santo. Estamos hablando de los principios éticos y morales en Dios. Primero. Dios no peca porque Él es santo. Si pecar estaría en contra de su santidad. Estaría en contra de su naturaleza que es santidad. Las escrituras dicen. Sino como aquel que os llamó es santo. Sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. Sé santo porque yo soy santo. Si Dios peca. Estaría en contra de su naturaleza. De lo que Él es. Entonces aquí hay una de las cosas que Dios no puede hacer. Porque la santidad de Dios compromete a Dios con lo que Él es. Dios no puede pecar. Aquí hay una de las cosas que Dios no puede hacer. Entonces no encierren la soberanía de Dios. En que Él todo lo puede hacer. Independientemente de que el quebrante principio. Pero es que Él todo lo puede hacer. Pero como es soberano no lo hace. No, eso no es soberanía. Soberanía es que lo que Dios va a hacer. Dios tiene sumo cuidado que lo que vaya a hacer. No está en contra de lo que Él es. No está en contra de lo que Él ha dicho. Y no está en contra de lo que Él ha hecho. Si hablamos de lo que Él es. Estamos tratando su naturaleza. Si hablamos de lo que Él ha dicho. Estamos hablando de su palabra. Y si hablamos de lo que Él ha hecho. Estamos hablando de su obra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Con malentender lo que es soberanía. Otro ejemplo está. En que Dios no odia. Ni tiene raíces de amargura. Dios no vive en resentimientos. Dios no vive en resentimientos. ¿Por qué? Dios no vive en odios. Raíces de amargura. Falta de perdón. Celos. Envidia. Dios no vive. No entra en ese camino. ¿Por qué? Porque Él es amor. Si lo hiciera. Si Dios se mueve en resentimientos. Pues estaría en contra de lo que Él es. Por naturaleza. El texto dice. Amados. Amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Y Dios es amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios. El que no ama. No ha conocido a Dios. Porque Dios. Es amor. Primera de Juan 4.7.8. Si Dios se mueve en resentimientos. Raíces de amargura. Odio. Falta de perdón. Envidia. Estaría en contra de la naturaleza de su amor. Porque cuando usted analiza la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los corintios. En el capítulo 13. Que te presenta y te da una cátedra del amor de Dios. Pablo te presenta lo que el amor es. Lo que el amor no es. Lo que el amor hace. Lo que el amor no hace. Y lo que el amor no deja de ser. Por naturaleza. Cinco características te presenta Pablo acerca del amor. Lo que el amor es. Lo que el amor no es. Lo que el amor hace. Lo que el amor no hace. Y lo que el amor no deja de ser. Por naturaleza. Y que dichas características están ajustados al carácter de Dios. Porque Dios es amor. Entonces. Si Dios se mueve en cualquier tipo de resentimientos. Pues estaría en contra de lo que él es. Porque él es amor. Y dejaría de ser Dios. Porque él se contradice a sí mismo. Entonces. En una de las cartas que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Se registra lo que se denomina principios éticos y morales. Principios éticos y morales. Principios que tienen que ver con la ética y la moral de Dios. E intrínsecamente hablando. El texto dice. Si fuéramos infieles. Él permanece fiel. Él no puede. Oiga. Hay una cosa que Dios no puede hacer. No puede negarse a sí mismo. El texto dice. No puede. No es que no quiere negarse a sí mismo. No puede negarse a sí mismo. Segunda carta a Timoteo 2.13. Si Dios quebrante este principio. Dejaría de ser Dios. ¿Cuál principio? El principio de éticos y principios morales. Intrínsecamente hablando. Si Dios quebrante este principio. Dejaría de ser Dios. Dios ya que ya que se estaría negando, negando a sí mismo. Segunda causa por la cual el creyente debe confiar en Dios y en su palabra, la integridad de Dios y en su palabra. Dios respalda su palabra y no la pasa por alto. Dice Dios por sobre todas las cosas respalda su palabra y no la pasa por alto. Jeremia da testimonio de este texto, de esta verdad. El texto dice. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Óigase bien. Vuelvo a repetir. Dios por sobre todas las cosas respalda su palabra y no la pasa por alto. Jeremia da testimonio de esto. El texto dice. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El verbo apresurar que aparece en el pasaje tiene que ver con el estar atento, en vigilancia, como un atalaya. El texto implica y simplificando lo dice de la forma de esta manera. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo estoy como un atalaya vigilando y pendiente para que mi palabra se cumpla. Jesús dio testimonio de la veracidad de Dios y de su palabra. El texto dice no penséis que he venido para abrogar, o sea, anular la ley a los profetas. No, no, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de ciertos digo que hasta que pasa el cielo y la tierra, ni una jota, que es la letra más pequeña del alfabeto griego, ni una tilde, un pequeño trozo o punto que se utilizaba para distinguir ciertas letras, pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Esto está en Mateo 5, 17, 18. En Mateo 24, 35, Jesús dijo el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hablando del discurso que le estaba dando Mateo 24 en relación al milenio, en relación al programa de Dios con Israel. El término pasará que aparece en el pasaje da la idea de dejará de ser. El texto simplificándolo dice el cielo y la tierra dejarán de ser, pero mi palabra nunca dejará de ser. Esto indica que las palabras de Jesús son más firmes que las fuerzas cósmicas que mantienen en equilibrio todo el universo, ya que el universo se sostiene con la palabra de su poder, según Hebreos 1, 3 o Hebreos 11, 3. En conclusión, sobre esta verdad, Dios y la palabra son uno. Si Dios invalida su palabra, se estaría invalidando el mismo, ya que él es la palabra. Tres, Dios cumple todas sus promesas. Estamos hablando de por qué, cuáles son las razones por las cuales yo debo, yo debo de creerle a Dios indiscutiblemente las circunstancias, de creerle a Dios y a su palabra y nunca, nunca dudar de ella. Razones, porque la, porque Dios es íntegro y porque su palabra es íntegra. Estamos hablando de razones. Pero la tercera razón es Dios cumple todas sus promesas. Cuando Dios hace una promesa, es imposible que esta caiga a tierra. Y se deje de cumplir. Porque cuando él promete algo, siempre lo hace comprometiéndose con el yo soy de él mismo. De modo que es imposible que él deje de cumplir lo que ha prometido. En el libro de Josué expresa esta verdad. El texto dice no faltó palabras de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todas, cuántas, todas se cumplieron. Josué 21, 45. Pero en Josué 23, 14 dice. Y es aquí que yo estoy para entrar por el camino de toda la tierra. Reconocer, reconocer el discurso de Josué, reconocer, pues, que todo vuestro, reconocer, pues, que todo vuestro corazón y toda vuestra alma, que no ha faltado, oiganme, no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová, Jehová, vuestro Dios, había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna. ¿Cuántas? Ninguna de ellas ha faltado. En el libro, en el libro de Reyes, conseguimos el mismo principio. El texto dice bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna, cuántas, ninguna, cuántas, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Todas se han cumplido. Cuarto, ¿qué te dice a ti que Dios te va a fallar ahora? ¿Qué te dice a ti que Dios te va a fallar ahora? Si estamos en mejor pacto, con mejores promesas, dice el texto, y con mejores bendiciones. Cuarto, razón por la cual yo no debo de dudar de la integridad de Dios y de su palabra. Y debo entender que Dios es íntegro, igual que su palabra. Dios interpuso juramentos sobre su palabra. Oiga bien esto que viene ahora. Para entender la fuerza y la seriedad de un juramento, debemos analizar las propiedades e implícites que hay en un juramento bajo las culturas hebreas. Jurar o hacer un juramento indica la afirmación decidida de una persona. La raíz hebrea de jurar y de siete es la misma. Algunos deducen que jurar es de alguna manera septuplicarse. O sea, es como hacer siete veces el juramento al mismo tiempo. Y de esta forma, quedar comprometido con la persona a quien se le hizo el juramento siete veces en un juramento. La raíz hebrea que indica jurar afirma lo siguiente. Dios no se dispuso a jurar siete veces, sino que hizo siete juramentos en uno. Las escrituras registran varios acontecimientos donde Dios interpuso juramentos sobre su santidad, sobre su palabra y sobre sí mismo, quedando su santidad, su palabra y él mismo como garantía de dicho juramento. Analicemos los pasajes. Génesis 22, 16 cito y dijo porque por por mí mismo he jurado. Dice Jehová que por cuanto has hecho y no me has rehusado tú mismo, tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. Dice por mí mismo he jurado. Éxodo 6, 8 dice y os meteré en la tierra por la cual alcé mis manos jurando que la daría a Abraham, a Isaías, a Jacob y yo os la daré por heredad. Yo Jehová lo he dicho según el juramento, dice el texto. Jeremías 9, 15 les diste pan del cielo en su hambre y en su cel y sacaste agua de la peña y les dijiste que entraran a poseer la tierra por la cual alzaste tus manos y juraste que lo que se las daría y cumpliste tu juramento. Salmo 89, 35 dice una vez he jurado por mi santidad, una vez he jurado por mi santidad, que es que está incluido allí la santidad de Dios y no mentiré a David. El libro de los hebreos, el capítulo 6, verso 13 al 18, está en la la el texto que reconfirma todas estas verdades que acabamos de decir ahora. Dice cito por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundancia a los herederos de la promesa y la inmortalidad, sus consejos interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los 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 que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahora, preste atención pregunta que le da valor a un juramento. Al responder esta interrogante, nos daremos cuenta que lo que le da valor, que lo que le da valor a todo juramento es la pena que está detrás del juramento. Te doy un ejemplo. Vas a un tribunal como testigo. Al subir al estrado, te someten a un juramento para tener fianza de todo lo que vas a decir. Está fundamentado en la verdad. De no ser así, te dicen jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Tú dices lo juro de no ser así, o sea, de no cumplir ese juramento porque dices mentira en el estrado. De no ser así, cometerías acto de perjurio que indica falsear el juramento por causa de la mentira que le dijiste, porque que dijiste, porque no estuviste en la verdad y tendrían la pena de siete meses a dos años de cárcel. Lo que hace que un tribunal, esto indica que lo que hace que un tribunal completo confía en la veracidad de tu testimonio, es que tú sabes que si mientes, tienes una pena sobre ti, tienes una pena que te hace el juramento y que vendrá sobre ti. Llevando esta verdad al ámbito espiritual, el juramento que Dios hizo tiene que tener una pena, tiene que tener una pena para que tenga valor. Es decir, a Dios le tiene que aceptar en algo el cometer acto de perjurio, mintiendo y falseando su palabra y de esta forma incumplir su juramento. La pena, ¿cuál es la pena? Si hay una pena, si la pena que cae sobre Dios al falsear su juramento, según el juramento que está registrado en la escritura, es que primero deja de ser santo porque juró sobre su santidad, puso su santidad de garantía. Dos, deja de ser su palabra. Dios deja de ser su palabra y su palabra deja de tener veracidad porque él interpuso juramentos sobre su palabra. Y tercero, deja de ser Dios porque él juró por sí mismo. Ahora, lo otro que hay que tomar en cuenta es que si Dios falsea su juramento, pierde su trono, caeríamos en un caos total porque Satanás se apoderaría de él. Mateos 23, 20, 22 dice, oiga, presta atención. Jesús dijo, pues el que jura por el altar, jura por él, por él, el que jura por el altar, jura por él, se compromete el altar y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono. Por los principios que acabamos de observar, nos podemos dar cuenta la integridad que hay en Dios y en su palabra y que por nada en este momento, en este mundo, él no fallaría. Si Dios no cumple su juramento, no cumpliendo su palabra, cuando nosotros la creemos, él pierde el trono. Dice que el que jura por el trono compromete al que está centrado en el trono y el que jura por el que está centrado en el trono compromete al trono mismo. Si Dios deja de cumplir su palabra, me miente, entra en perjurio porque no cumple el juramento que hizo sobre él mismo, sobre su santidad y sobre la palabra, pues esto se acabaría de entrar en la emoción nunca. ¿Usted cree que Dios va a poner en riesgo todas estas cosas por dejar de cumplir una palabra que él le dijo? No, Dios es fiel a su palabra. Nosotros debemos de confiar indiscutiblemente en las circunstancias, debemos de confiar en él. Isaías 55, el verso 11 al 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá vacía, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así, así, así será mi palabra. Que sale de mi boca, dice Jehová, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo cual le envié. Nunca olvides que la obra del diablo es tratar de mentir, desvalorizar, desvalorizar, tergiversar la palabra de Dios en el creyente. El tratar, esa es la obra del diablo, tratar de mentir, desvalorizar y tergiversar la palabra de Dios en el creyente. Lo hizo con Eva, según Génesis 3.1.5, lo trató de hacer con Jesús, según Mateos 4.1.11, lo va a tratar de hacer también con nosotros. Ese es su paso. En Mateos 13.28, en la palabra del sembrador, Jesús dijo que el diablo es el encargado de robarse la palabra. Ahora, si hacemos un análisis de Génesis 3.1.5, nos daremos cuenta que la obra del diablo es tratar de tergiversar la palabra de Dios en la vida del hombre. Cuando cuando éste recibe una palabra específica de Dios. Dios le dijo a Eva, no, que no comieras de todo árbol. Observe que no comiera de todo árbol del huerto. Dios le dijo que de todo árbol, Dios no, repito, corrijo, Dios no, repito, corrijo, Dios no le dijo a Eva que no comiera de todo árbol del huerto. Dios le dijo que de todo árbol podía comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, según lo que está registrado en Génesis 1.29, 2.9, 2.16. Ok, repito el párrafo, Dios no le dijo a Eva que no comiera de todo árbol del huerto. Dios le dijo todo lo contrario, que de todo árbol del podía comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá. Satanás le dijo todo lo contrario a la mujer de lo que Dios había dicho y de paso le dijo que de todo lo que Dios había dicho era totalmente mentira. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Con que Dios os ha dicho no comerás de todo árbol del huerto. Dios no dijo eso. A la mujer respondió a la serpiente del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, dijo Dios no comeréis de él ni lo tocaréis porque no moriréis, porque para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer no, no morirá. Tratando de mentir la palabra de Dios en la vida de Eva y de Adán, de más que todo de Eva. Entonces en una ocasión, en momentos de conflicto, Josafat le dio al pueblo una palabra determinante que lo llevó a estar seguro de Dios y de su palabra. Él dijo hoy judeas y moradores de Jerusalén creen en Jehová, vuestro Dios y estaréis seguros. Crea su palabra, a sus palabras, a sus promesas, a sus profetas y estaréis prosperados. El camino nuestro como creyente es nunca dudar de Dios, ni entrar en temores, en dudas y en ansiedades, ni poner por tela de juicio la palabra que recibimos de Dios. Ante una palabra que Dios le dé, ni dude, ni opine, ni cuestione, solamente crea. Repito, ante una palabra que Dios le dé, ni dude, ni opine, ni cuestione, solamente cree. Ok, bueno, nuestra próxima clase vamos a hablar de la paz como indicativo de tener fe. Ok, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Ok, bendiciones.